y hoy vamos a hablar sobre salgas secas chicos vamos a hablar chicos sobre esta alguita seca que es muy rica y se come más rápido así chicos es la comida que se puede comer más rápido en todo minecraft chicos para conseguir algas secas simplemente hemos en un horno o en un almohador un poco de alguitas metemos carbón abajo y éstas se cocinarán rápidamente y como dato importante las algas secas cocinadas a retirar la del horno o sea sacarlas toda cerca de 0.35 de experiencia y si llegamos a un stack nos darían exactamente 22.4 por stack pero parte de la comida chicos también nos sirven como combustible porque gato porque lo podemos graciar en un bloque de algas tenemos derecho y hacemos este crafteo de acá chicos como pueden ver llenamos toda la zona de fabricación de algas y nos dará un bloque de algas secas la cual es muy fácil de colocar chicos tenemos derecho y con la mano la podemos romper como dije chicos es un excelente combustible le doy al horno pongo con mi bloque de alga y encima mi alga normal esta acción necesitará cocinar y me dará igualmente larga seca y sería todo por este vídeo sin más déjame un gran mea en los comentarios tu amor en forma de corazón verde de like y nada chicos cuando hoy me despide hasta el próximo chico chau chau un hermoso y verán